A ver, a ver... A mover la colita No, en serio, empecemos de una manera más formal Vuelvo totalmente reformado, finoculto y educado No, weón, en serio, lo que les quiero decir hoy Que después de que decidiera dedicarme a la creación de contenido He visto muchas series chilenas y del mundo Muchas, ¿eh? Malas, buenas, pésimas y horribles Váyanse a la chucha todos los huevones Chupa La cosa es que no encuentro mejor frase para describir el panorama audiovisual chileno Que como diría el pastor favorito de Annalichit Somos una manga de chucha a su madre ¿Qué pasa en el mundo? Es que loco, vemos puras cagas Nos quejamos de que no hay series ni películas chilenas buenas Y nunca pescamos a las tremendas producciones Como la que voy a hablar hoy Pero por otro lado, series basura, basura Onda asquerosamente basuras y repetitiva Rozando el nulo mérito artístico Tienen millones de visitas en YouTube Y marcan buenos puntos de rating Tales como Miguelito y Paola Todas las del mega incluidas a nueva serie Generación 98 que es la misma hueá que ya vimos muchas veces antes ¿Reconoces este suceso? 20 años juntos, ¿puedes creerlo? Todavía no tienen guagua Podría ser cualquiera Y con los mismos actores más encima Loco, hasta el chilevisión ahora puesta por una teleserie basura Con el doble de Christian Arregada y Riquelme Haciendo de ellos mismos por décima mil quinientas veces En su entre comillas nueva Serie dramática Noto algo no resuelto en tu agresividad Ramón ¿Qué estás haciendo con la ropa de mi mujer? ¿Dónde he visto esto antes? Es como un sueño Pero a series como Mary and Mike Producidas por el mismo chilevisión Nadie las ve Bueno, nadie Esta serie no la vio ni mi tía que ve todas las series Solo el primer capítulo Promedió 10 puntos de rating Y después bajó hasta nunca superar los 5 de rating Y la verdad no entiendo Porque la serie es tremenda Lo de Mariana Loyola en esta serie Hermano mío, una locura Fue aplaudida transversalmente Y está incluida por muchos portales Incluido IMDB Como una de las mejores series de nuestra historia Acá irá esta reseña Que incluirá algunos spoilers Pero que animará a que la veas Porque de verdad vale la pena Te daré dos grandes motivos por cuáles verla Y una pequeña crítica al final Eso es Annalichit Yo soy el varón bonbonster Número 1 Con esta premisa No puede haber serie mala A ver, a ver A mover la colita Eso Miren Esta serie Retrata la historia de Mariana Callejas Una escritora chilena Y reconocida en los 70 y 80 en Chile Llegando incluso A ganar un premio del Mercurio El mejor escrito Del Mercurio Raro, eh Sí, ya veremos por qué Una mujer mayor Pero descrita como extremadamente elegante Y sensual Además de coqueta ¿Ya te vas? Por supuesto Tú no tienes nada más que ofrecer Malagradecí a yo Ella vivía En una gran casa ubicada en lo curro Con su muy gringo esposo Llamado Michael Tobley Y sus hijos Donde además ofrecía un club de literatura Al que llegaron a asistir Destacados miembros de la nueva escritura chilena Todos nombres destacados De este periodo de la dictadura Incluso Nicanor Parra fue alguna vez a la casa de lo curro Pero como diría mi amigo Carlos Pinto Esta mujer ha sostenido una situación ilícita Durante muchísimo tiempo Nada hacía presagiar Que la pareja de Callejas y el gringo Michael Tobley En verdad eran torturadores de la Dina Que en la misma casa donde se ofrecía el club de literatura Apresaban a sus víctimas Les aplicabas nuevos métodos de tortura Probados en la misma casa Donde siempre sonaba música fuerte Para tapar los gritos de las víctimas Sí, esta historia es real Y es la que plasma Marian Mike Obviamente, la serie se da sus libertades En pos de la narrativa y el guión No es un documental, sino una serie plena Lo que conducirá a una crítica que haré más adelante Pero no nos adelantemos Marian Mike Fueron los encargados en la vida real De asesinar al general Carlos Prats en Argentina Y a Orlando Letilera en Estados Unidos Por ejemplo Y la serie Retrata de manera perfecta La doble vida que llevaba la Entre comillas Muy normal pareja Él sabía que tarde o temprano podía pasar A los malicos lo hacen criar perros Y encarnarse para después matarlos True story Tú podrás decir Oh, otra serie de dictadura Pero es que, loco La vida de Mariana Callejas Era necesaria llevarla a la ficción Porque cáchate la voladita de la mina Una diva elegante, sensual Ambiciosa pero coqueta Prácticamente una socialité y miembro de la farándula de la época Con una vida perfecta Una perfecta familia Un 10 de 10 inglés Y manejando además otros idiomas Escritura reconocida Pero también una asesina torturadora Terrorista y macabra Miembro de la Dina Se dedica al exterminio de plagas Tipo cucaracha No, más bien Al exterminio de ratas Palpico De hecho un pequeño spoiler Tápate los oídos si quieres ver la serie Es ella la que anima muchas veces a su esposa a realizar sus maniobras asesinas Porque en realidad era él el que trabajaba para la Dina Y Mariana la acompañaba Pero muchas veces Ella se siente hasta excitada con los crímenes Y emocionada con lo que hace A diferencia de Tony Lee Que se siente bastante más frío Y bastante perturbado incluso ¿Puedo? Ahora sí, destápate los oídos Si no querías spoiler Y bueno Para que la serie funcione La actuación de Mariana Loyola como Mari Es muy, muy buena Número 2 Quedé sorprendido Mira Yo no tenía considerada A la Mariana Loyola como una mala actriz Ni cagando Simplemente me era indiferente Y la tenía considerada como una actriz ¿Eh? De teleserie más Muy ignorante de mi parte Puesto que ni siquiera la había investigado Porque weón Ni la tenía en el radar De verdad Me era indiferente Pero el primer contacto que tuve con ella Fue en la serie episodica 12 días que estremecieron a Chile Donde coprotagoniza junto a Álvaro Espinosa Otro crack del cual tengo otro video Ante a mi canal a verlo El capítulo de Felipito Camiroaga Ambos interpretan a una pareja Que perdió a su hijo en el terremoto y tsunami De Juan Fernández Y a la que el difunto animador ayudó Entre otras cosas Pagándoles el mes de garantía Para poder trasladarse a Santiago Yo quería salir de ahí Quería arrancar de esa isla Que tiñó mi vida de muerte Felipe nos entendió Ahí Mariana interpreta un personaje muy dulce A la que la había golpeado Pero ella se mantiene muy firme Al lado de su marido Que atraviesa una fuerte depresión Bueno La actuación de La Loca en este capítulo Es muy tierna Muy amorosa Y como que me levantó Mucha sensación de ternura Y es lo que busca el capítulo Es un capítulo para sacar el llanto Y dije Ah mira Que buena Bacán por La Loca La Raja Oh que bacán Felipe hola ¿Cómo está ahí? La Sandra Bacán Pero aquí en esta serie Mary and Mike sencillamente dije Nah ni cagando Esta no es una actriz de teleserie Como diría el abuelo de Pasión de Gavilanes Las pelotas del marrano Aquí es otro personaje totalmente distinto La sensualidad Seguridad Manipulación y maldad Que transmite el personaje de Mary Son muy bien logrados Loco Muy bacanes No quiero que ningún cabrón Haga lo que quiera en mi casa Yo quedé embobado con Mariana Como que cada vez que salía en pantalla Me cohibía su presencia incluso Totalmente distinto a lo que había visto antes Y además Bastante bien logrado el papel Se nota que ella es la que llevaba la batuta a la relación Y que incluso disfruta de sus horribles torturas Y múltiples asesinatos Además que también se trata de pasarlo bien Sí Estos son los famosos picos sour de la clave El elenco que la acompaña también hace bien su pega Andrés Rillón no es que lo haga excelente Pero el personaje requería a un weón traumado Sometido, manejable y sin expresión Así que le quedó bien Luciana Echeverría es otra que me sorprendió No es el mejor papel, ni brilla, ni mucho menos Pero desde la poseída acá La verdad se ha notado una mejora Alejandro Goichi y Julio Milosti También hacen bien sus pequeños papeles Es un elenco redondo Una serie de ficción tremenda Y producto chileno Porque es ficción, ¿cierto? Número 3 Quizá, solo quizá, innecesario Mira, yo tengo solamente dos críticas con las series Primero, la serie es muy corta Con la trama y la premisa se puede haber hecho algo bastante bueno No es que la idea de una familia feliz con una vida oculta sea algo muy novedoso De hecho es un cliché Pero el contexto histórico Y que todo lo que estemos viendo de verdad haya pasado, no sé Le da otro plus a la serie Y sobre todo con un personaje tan bien imaginado y logrado Como el de Mary por Mariana Loyola, weón Esos no son los pajarragos esos que ayer le regaló a Castro Yo no los conozco, general La serie tiene su necesario toque de memoria Incluso tiene imágenes de los hechos reales al final de la serie Pero acá, esto se me hizo necesario y es mi otra crítica Me saca de la ficción, weón Oye, decidete O haces un documental o haces una serie Porque Andrés Wood, productor acá de Mary and Mike Ha reclamado que sus películas no son documentales como Machuca Sino ficción Así que que no se las tome como algo sociológico Pero acá, al mostrarme las escenas reales Me manda señales contradictorias, decidete No es que sea malo recordar, para nada Pero ya con la premisa de la serie Y que se publicite como basada en hechos reales Explicando el contexto horrible de la dictadura Creo que basta Porque yo cuando veo una serie me gusta realmente sumergirme en la ficción, weón Y si veo que Mary está toda sensual y me encanta y la weá Pero que en verdad la verdadera Mary que me muestran al final del capítulo Es una vieja guatón y pituga Me corta las pasiones, pues weón Y nosotros los weones la cagamos Siempre la cagamos Bueno, es justamente tener salud Poder disfrutar con salud Acá no es una crítica política, no me malentiendan Sino que es simplemente de inmersión Una crítica de edición a la serie Entiendo la decisión de hacerlo así Porque es una serie que busca generar memoria Pero ese pequeño detalle no lo comparto Más allá de estos dos pequeños puntos Las imágenes reales y la corta duración Mary and Mike es una serie que recomiendo a mil weón Nunca es malo recordar lo horrible de los sucesos que pasaron en este país Porque locos son inhumanos Y que mejor que retratados en una serie tan bien contada Tan bien actuada Y tan bien lograda Usar el gasarín para envenenar a Bernardo Leito El compuesto está tomando más tiempo del esperado 100% recomendadísima De verdad, anda a verla Solamente tiene 6 capítulos Y anda a CNTV Play con tu root Vas a poder entrar con tu clave única Así de sencillo Además que también se trata de pasarlo bien Bueno, me despido No se olvide que mañana tendremos un nuevo informativo No, no se la chucha Justo el fondo ¡Hey! ¡No te vayas todavía! Si te gustó este video No olvides dejar tu like Comentar, suscribirte Y activar la campanita Para que te avise cuando sube video tan tempranito Tú sabes Entre las 5 y las 8 de la mañana Es la hora varonesca Ah, quiero mandarle un saludo también a mis dos Patreon César Leito y Francisco Salazar De verdad, me ayudan mucho sus aportes Ustedes están haciendo que este proyecto siga creciendo cada día más Si quieres apoyar este proyecto No olvides ir a mi Patreon Está en mi perfil Y también seguirme en Instagram Donde comparto información relacionada o no al canal Ahora sí cabros No olvides dejar tu cabra Tu cabra que grita muy extraño Y nos vemos en la siguiente Esto fue Arnalichit Yo soy el Barón Bon Bonster Ya jóvenes Ha sido un agrado conversar con ustedes Me marcho